Los agentes de aduana y protección fronteriza detuvieron en el cruce Dennis de Concini a Clarisa Corona, de 29 años, residente de Tucson, por tratar de pasar un contrabando de 6 kilos de metanfetamina con un valor aproximado a los 40 mil dólares, más de 18 kilos de cocaína, también traía, valuada en casi medio millón de dólares. Los oficiales incautaron la droga y el vehículo, mientras que la mujer fue entregada en custodia a la Oficina de Inmigración y Seguridad Nacional para la indagatoria correspondiente. Ahí está viendo los paquetes, cómo los traía, pues acomodados dentro del chasis de la misma unidad, cocaína y metanfetamina.